Lo que a continuación vas a ver es la historia del hombre espectáculo que desafió la vida, su nombre real era Marcus Robles, pero su nombre artístico y a menudo para desafiar los peligros de la vida era Quackman, este hombre Marcus Robles parecía ser invencible, pues nada podía acabar con su vida, él ofrecía shows para peces gordos, gente muy rica con miles de millones de dólares y desafiaba el peligro de distintas maneras, a través de shows clandestinos donde a veces se enfrentaba contra animales pero no los lastimaba, simplemente tenía que escapar de ellos, a veces lo ponían en una arena con serpientes, leones y lobos y siempre lograba escapar de estos animales, también realizaba shows mortales en los que se escapaba de las balas, se decían muchas cosas sobre Quackman, que tenía habilidades sobrenaturales o que era de otro mundo, pero algunos pensaban acertadamente y de hecho estaban en lo cierto, Marcus Robles o mejor conocido como Quackman si era un humano, solo que tenía habilidades muy superiores a las de cualquier persona, lo que lo convertía en una especie de mutante que podía desafiar a la mismísima muerte, Quackman decía que su secreto en realidad era la extrema seguridad en que todo saldría como él lo esperaba, pero a Quackman también se le conocía con ese nombre porque a veces cumplía con desafíos casi imposibles de lograr, pues a veces bajaba a las profundidades del agua y lograba escapar de tiburones gigantes, nadie sabe como Marcus Robles nadaba tan rápido, parecía algo totalmente anormal y fantástico, pero siempre escapaba de los tiburones, también por eso se le conocía como Quackman, es decir el hombre acuático, pero un día Quackman tuvo que bajar a las profundidades del agua, donde tenía que escapar de un tiburón de 30 metros de largo y mientras cientos de espectadores ricachones veían este espectáculo desde su computadora, la transmisión del evento en vivo se interrumpió, las cámaras volvieron a grabar pero esta vez no se veía a Quackman abajo del agua, solo se veía al enorme tiburón y Quackman no volvió a salir del agua, algunos de los espectadores estaban tristes porque les parecía impactante que Quackman esta vez hubiera perdido y otros estaban felices porque esta vez Quackman había fracasado, ya que incluso había pagado con su vida pues ya no estaba en este mundo, sin embargo unas semanas después saldría a la luz la información de que Quackman le debía dinero a una mafia muy peligrosa, entonces se desató la teoría de que Quackman en realidad fingió su muerte, pero si logró escapar con vida del tiburón, así que solamente habría fingido su muerte para escapar de la mafia más peligrosa, una mafia que incluso se dice es más poderosa que el propio gobierno estadounidense, por lo que Quackman habría hecho esto para evitar a esta mafia, dejando de una vez por todas a su peligrosa vida atrás y comenzando con una nueva y tranquila vida, muriendo como la leyenda de Quackman el hombre que desafía cualquier reto y lo supera, pero siguiendo vivo y ahora como un ser humano normal, espero que les haya gustado el video, esta fue la leyenda de Quackman.